¡Ruza y Arna! ¡Ruza y Arna Pinoja! ¡A la peter roja de San Cristino! ¡Sobre de la gente San Cristino! ¡Va a la mano! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Lo mío es Costa Azul! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a la pala! ¡Ruza y Arna Pinoja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Y lastima! ¡Y lastima que no me quiera! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mano! ¡Y lastima! ¡Y lastima que no me quiera! ¡Sin a potencia, amigo! ¡Arriba! ¡Y lastima que no me quiera! ¡Que te sienta San Isidro! ¡Y lastima! ¡Y lastima que no me quiera! ¡San Isidro! ¡San Isidro! ¡Corazón! ¡Dónde está llorando! ¡Por qué! ¡Y no se quiera! ¡Y él no será igual! ¡Y lastima que no me quiera! ¡Ey, ay! ¡No se quiera! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap! ¡Y lastima, y lastima que no me quiera! ¡Ahora! ¡Oye, Fabi! ¡Lástima que no me quiera que no me quiera! Las manos, arriba, con las manos, arriba, con las manos, arriba, por aquí, aquí está la soltera, por favor, tan bonitas, como días. Lástima, lástima, que no me voy a querer. ¡Dale, papá, salú, salú! Lástima, y lástima, que no me voy a querer. ¡Lástima, la fe! ¡Lástima, lástima, que no me voy a querer! ¡Uepa, uepa! Lástima, y lástima, que no me voy a querer. ¡Y la gente, Santa Cruz! ¿Por dónde vas? ¿Por qué están llorando, chicos? ¡Serenita! ¡Arriba, arriba, arriba! Lástima, y lástima, que no me voy a querer. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lástima, y lástima, y lástima, que no me voy a querer. ¡Aaah! Lástima, y lástima, y lástima, y lástima, y lástima, y lástima, que no me voy a querer. ¡Ah! Lástima, y lástima, y lástima, y lástima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oiga la música! ¡Dónde están las mujeres de donde van o reigan! ¡Oiga! Ahí está mi vecina, mira Que está el cuerpo Oye ¡Vamos! ¡Vamos! Se repara Se repara Con azoncito Voy a encontrar Por cuenta Acabandozek Invenencir ¡Un poquito más! Otra vez ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, es que tengo problemas con el corazón Hay una soluciona ¡Ay ay ayíí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué malas son las tomas rotas! ¡Así es chiquilla! ¡Solom para Lili, donde está Lili! ¡Y para Torra de Marabia! ¡Qué bonitas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Solom para Lili y Torra de Marabia! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bonito! ¡Los chiquillos de los caras! ¡El ruso de la marabia! Por el camino yo me despido Voy buscando nuevos amores Yo también voy buscando Una chimorrina y una diva ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uhh! ¡Contra vez! ¡Arriba! Ya tendrás una chibolita, bro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya va! ¡Vamos, Lini! ¡Ari! 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 ¡Otra vez! ¡Tiene la cepilla, la espilla! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ari! ¡Los aviñeros! ¡González! ¡Volta! ¡Arriba, arriba, arriba! Así, así, así Así, así, así ¡Echa, echa, echa! ¡Ey! Los vendos apacidos Un saludo para el trabajo no va a salir no va a salir dale con padrito dale con padrito dale con padrito va a ir a pinoza ay 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 va a ir a bailar va a ir a bailar va a ir a bailar dale con padrito dale con padrito dale con padrito una vueltacita otra vueltacita otra vueltacita otra vueltacita chiquillos peruan toma que cosa que cosa que cosa arriba hoy tocan tocan ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y es la calidad! ¡La sentimos! ¡Ruba la pilota! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Está bonita la maqueta! ¡Está buenísima! ¡Lámanos arriba! ¡Ey, ey! ¡Lámanos arriba! ¡Ey, ey! ¡Lámanos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los vemos en Santicino! ¡Con marido! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Lili! ¡Dí o no! Tu corazón te queda a ti ¡Lili, hazme las cervezas, pues! La primera, la perdí ¡Ey! 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 Se la niña, por ti Cuando yo estaba en el izquierdo, va a la tupia La primera, la perdí ¡Ey! 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 Se la niña, por ti ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡E La tierra, quema los nidos, que se chiquita, que se pierda, que se pierda, que se pierda, que se pierda. ¡Lévate la parito y a verles a tus hijos! ¡Ris amores de un rey! ¡Viva la vida, un vivir de un rey! ¡Ris amores de un rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! La primera fue mi madre ¿Qué más? La segunda fue mi tierra ¡Aquí de mí! ¡Aloj! Con mi tercera es del mundo Son chiquitas, con todos, con todos Son de piedra azul ¡Arriba vegetalita! La primera la perdí ¡Ey! 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 Cielo brillo cuando el día ¡Escuchame, tío! ¡Le dígame, chivón, papi! La primera la perdí ¡Ey! Cielo brillo cuando el día ¡Ya obviame! Cielo la lejé ¡Entonces! Cielo la lejé Cielo la lejé Cielo la lejé ¡Oigo, oigo, 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 chiquillo! ¡Cielo la lejé Cielo la lejé ¡Vamita chiquita! ¡Vamos! ¡Cielo la lejé! ¡Eso es ruso! ¡Pine la lejé ¡Pine la lejé ¡Pine la lejé Cielo la lejé Vamos Libby Libby, está moviendo, está moviendo Libby Libby, pásame la chela Un pasito, un pasito Libby ¿Por qué está tomando sola? Para JN, producíme ¡Por favor! ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Ey! 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 ¡Yapítale! 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 Y como no, me mostraba un poquito Te muerto M wingουνar Malundеры l economía Para mi gran amigo, Rolando Nos vamos a Asigua ¿Dónde está Rolando? Su vida goza, la señora Shena El hija Pauletelec Y Ariana ¡Un cariño! Y nuestra mayona Es Para Gobierno La llapita, 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 eso, para los vieños dos, listo ahí, vamos a ver Robert, para Rina, donde está Rina, esos tijos, a unir y de la acción, vamos chiquillos, Tócalá, 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 a ver ese pasito de mí, una vueltita, otra vueltita, una vueltita, otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita, ay, 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 pechito, 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 tú eres el pechito, lo tanto me encanta, me gusta, sí, señores, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oye, mami! ¡Qué bonito, señoras y señores! Buenas noches a todos.